Enviamos hoy es esto que se llama 30 años de los temas solicitados al estilo de sus amigos bicholos de Sinaloa y dice Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque paso la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando a las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Y llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Y llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis 30 años Como nunca en la vida De mis 30 años Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Y se acabaron las penas Junto a tu lado Y llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Y llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis 30 años Como nunca en la vida De mis 30 años Ok vamos a enviar por acaso Que se llama 20 años Y dice más o menos Así que márquele Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Y aunque sé que otro amor Tú prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida No me importa seguirte 20 años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Cuando dejan mis ojos de verte Al momento se llenan de llanto Yo me quiero sentir el más fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Mientras tú y tus recuerdos me hieren Y al debe recibir mi alegría Mientras todas tus penas se mueren No me importa seguirte 20 años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Ahí luego compadre una melodía Se llama Aquí en mi corazón Tú mandas Chiquitita Y dice Dos, tres Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Y dile adiós a tus herencias Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Tus herencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Conplacemos por ahí con esta melodía Con mi compadre Abraham Espinosa Dice que la envía por ahí Con mucho cariño A toda prueba y dice Párquenle compadre Bicholos ¡Decínalo! ¡Decínalo! Tú que con palabras dices que me amas Con tus acciones Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla O estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé que al buen entendedor Pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado O si estoy fuera de tu corazón Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Sé lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva Salvo la ilusión La compadre Sé lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva Salvo la ilusión Sé que no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Que nos devuelva Sabes de que tengo razón Salvo la ilusión Salvo la ilusión Con permiso Vamos a continuar Desconectados los cables Oiga Pinche borracho Que fue por aquí Esto va para Vamos a ver esto que se llama Cuando estaba Libre Alfredo y dice Recordando aquellos tiempos Que se trabajaba en serio Bien controlado el terreno Con los contras y el gobierno Como rolaba dinero Cuando estaba Libre Alfredo Hombre grande y de cerebro Así grande fue el efecto Cuando lo pusieron preso Sacudió al país entero Lo hubieran dejado suelto Las razones se las cuento El mochomo Enfrentarlo ni pensarlo Los mochomos Eran bravos Entre los seis caballeros Siempre se Siempre se distingue Alfredo De un carisma de un carisma De un carisma inigualable Muy sencillo Al tratarle De un carisma inigualable De un carisma inigualable Mujeres de un carisma inigualable Respetado 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 Conocido Con la barba Incluso estilo Pues los Beltrán Siempre han sido Los más finos En corridos Ahí quedamos Vamos a complacer Con un corredito Compadre Se llama El avión de la muerte Y dice Y en Chihuahua Lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Demostraban De la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y dos hombres que lloraban A Tila no se reían Y malos amenazaban El teniente les decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará Y se quedará llorando El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron Torturaron a un gran gallo Y eso que no lo sabían Y en el avión de la muerte Se subieron aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Música Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los cortaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Erijo de Baltazar El que se les va a apelar Nomás pa' que vean la talla En Acoriba La historia comenzaba Música No por ser hijo de Balta Piensen que no les buscaba Le perreaste allá en Chihuahua Música ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la rifó Eso dijo aquel viejo Y su nombre preguntó Te pareces a un amigo Si señor soy Javier Díaz De quien dice soy su hijo Pero a mi me gusta ganarme Lo mío contestó Y así cambió su destino Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes, sinaloenses El hachue, Chico Fuentes Lo querían por ser buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo de Don Maño Con todo el porte de jefe Ni un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Las que se veían brillar Sintos botas de avestruz Así le gustaban dar De Tijuana hasta al DF No se había visto Tanto billete verde Música Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Ahí quedamos en el corredazo Javier Díaz Son para avanzamos Y veamos esto que se llama Luciano Bojorquez Y dice Señores les cantaré Lo que en Valderrama pasó Ese Luciano Bojorquez A Lupita se llevó Música Esa tarde había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que la arrastraba Lupita perdió el calzado Decía Luciano Bojorquez Montado en su buen caballo A Lupita me la llevo Al primer canto del gallo Decía Lupita Malverde Como queriendo llorar Has hecho lo que has querido Pero sin mi voluntad Música Decía Luciano Bojorquez No podemos demorar Porque viene la cordada Y nos pueden alcanzar Música Música Y ese pueblo de Toallana Todos daban su opinión Que fusilen a Bojorquez Que no alcance salvación Música Adiós pueblo de Toallana Ya no te volveré a ver Donde matan a los hombres Por amar a una mujer Música 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 Vamos a superar con eso que se llama Por alguien Pero ahora con tu lolochi viejo Dice Música Por alguien que ni conozco Yo supe tus penas Música No tuve que preguntarles Que fue de ti Música Yo tuve sin tu presencia Muchos problemas Música Música Pero los tuyos son peores Lejos de mi Música Música No se quien diablos te dijo Que me olvidaras Música Y que dejaras la dicha Que te ofrecí Música Ahora que tu comprendes Que te engañaron Música Música Pretendes Que olvide todo Y que vuelva a ti Música Música No puedo volver contigo Música 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 Te dejo donde quisiste Quedarte sola Música 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 No sé quién diablos te dijo que me olvidara Y queda cara en la dicha que te ofrecí Ahora que tú comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás No te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad Música Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pantallar Música Allá en el valle todititos me conocen Allá en Marcaren voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una blanca flor Música En Corpus Christi, Largo y en San Antonio Solo se goza de las flores, la ilusión Y en California también tengo una bolsita Y es la que me hace que me duele el corazón Música Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se queda de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en Greedo ni peleo por un amor Música Sirvan las otras de cerveza y yo las pago Ni que me toquen un corrido en acordeón Por Dios Santito que pa' mi la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Música Ando borracho pero a mi me importa madre Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea mi perdición Música Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Música Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Música Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de una flor Haz un recuerdo de mi Música Dale un besito a tu almohada Y haz de cuenta que es a mi Y haz de cuenta que es a mi Música Música Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Música Siete días a la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Música 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 A un marinero en el golfo La vela se le apagó Música Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Música Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Música Me voy para Sinaloa Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Música Música Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Música El consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Que se han de acordar de mí Música Música Y ahí que era un son padre Con esta bonita melodía Avanzamos Por acá están solicitando Otra melodía Vamos a tratar de complacer Con mucho gusto Música 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 Música